Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al segundo episodio de Los Primeros Magos Estamos aquí con Popote Hola Popo, 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 Popo Y con Chak Berus, hola Chak Berus Buenas, Lexius Y nos habíamos quedado aquí con el dueño de esta isla, que además parece que es el que más sabe, pero bueno Que es el señor Dugidore, hola Dugidore Hola chicos, ¿qué tal? Bien, veníamos aquí, yo venía aquí ya a escoger mi escuela de magia Bien, si queréis lo que puedo hacer es enseñarte, por ejemplo, las habilidades Alguna habilidad, no sé, ¿cómo te parece? Lexius, toma ¿Qué pasa? Toma esto, tío, a ver si tú crees lo mismo que yo pienso Toma, coge eso que te suelta ¡Lo he tenido! Eh, me ha parecido ver, amigo Popoter, lo que me ha parecido ver ¿Qué, qué, qué has visto tú? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Hoy va! ¿Has visto mis poderes? Pues ya debes de tener cuidado conmigo Si, espera, espera ¡Ay, cómo ardo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Paso, que voy ardiendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Este chico no tiene respeto a la magia, no tiene respeto a nada No, 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 es así, de verdad Yo lo hago, yo se lo explico Yo lo tengo en la tribu porque así tengo una bonificación y no he de pagar impuestos Ah, vale, o sea, que son de los de paga, ¿no? Sí, son los de... que hay que llenar un cupo Nos desgrava y... Sí, nos desgrava, hemos de llenar un cupo, ¿sabes? ¡Ay, ay, qué ardo! Bueno, en fin Bueno, muchachos, o sea, entonces te has tenido impresión a nada, de verdad ¿Nada, de nada, de nada? Mmm, sí, sí me impresiona ¿Y esto, por ejemplo? Esto sí, esto sí Esto ya un poco más... A ver, otra vez, que lo quiera desde lejos, por favor A ver, madre mía, pero tú tienes el culo al rato Venga, venga, y ahora el conejo del gorro Sí, sí, venga ¿Y esto? ¿Cómo que el conejo del gorro? Pero vamos a ver, pero un respeto, ¿le estoy diciendo? Oye, habías dicho que se podía hacer como Tomarín A ver, sácate el conejo ¿Sabéis qué os digo? A ver, tú que eres el líder Dime ¿Qué eres del que me fío? Haz intento de entrar en la escuela de magia que más te guste A ver, voy a ver... Tienes que elegirlo en esta bandera En esta bandera, puedo ser o de aire, de tierra, de fuego o de agua A ver, vamos a pensar un poco la elección Bueno, de aire probablemente será el popote El popote será de aire probablemente por el tema de sus gases Dime Cuando te veo Sé que entiendo todo de ti El muchachito este ¿Cómo eras tú? En toda la cabeza la maldota ¿Chapelus y Snape? ¿Chapelus y Snape? Adelante, elige escuela Yo elijo escuela... Pues... Yo voy a coger agua Así es, sabía lección Siempre ha sido de mirada fácil Entonces por eso he criado agua Eh, que me quema ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Muy bien, veo que has empezado a utilizar los poderes con bastante facilidad ¡Mira qué poderes! A ver... ¡Mira qué chulo! ¡Mira, mira, mira! Oye, tú, señor Que yo cojo el mazo que... ¡HOLLO! ¡Que lo he matado! ¡Eh! ¡HOLLO! ¡Maja incontrolada! ¡Maja incontrolada! ¡TUGI... ¡TUGIBORTE! ¡GOTEA! ¡TUGIDORES! ¡TUGIDORES! ¿Qué le pasa? Creo que... Creo que Lexius necesita un castigo Porque se ha pasado poquito, ¿eh? ¡Ha matado a un compañero! ¡De veras han matado a tu compañero! ¡Eh! ¡Que me mata a tu compañero! ¡Aguien lo estoy haciendo por la falta de respeto que te he tenido! ¡Venganza! Es para que aprendan un respeto a la magia Que he visto que no te tenían respeto, duvidores ¡Venganza! ¿Sabes qué? Me parece estupendo lo que has hecho Porque hay que imponer la disciplina de la magia Hay que imponer el... Has hecho bien ¡Perfecto! Pues hazme magia, anda Bien, ahora supongo que como es típico en este mundo Habréis aparecido en cualquier sitio Madre mía, de verdad ¡Qué trabajo me dais, eh! ¿Cómo dices? ¡El quinto pimiento! Bueno, vete viniendo para aquí Y voy a intentar concentrarme A ver si estoy capaz de volveros a invocar Lo dice como si fuera fácil Para aquí Esa gran localización que todo el mundo emplea Es la isla del centro Es el centro, amigo Es su isla Claro Es que lo ha explicado Es que no estáis atentos, eh No estáis atentos Por el poder de Albus Dugidor Aquí dice Yo invoco a Shabberius Snape a mí Mira, Shabberius, has llegado Shabberius La leche Te tendría que poner Shabberius, eh Porque me mola más que Shabberius ¿Has llegado bien Shabberius o Shabberius? Sí, a la primera Y ahora falta el que no te ha tenido nada de respeto Es que yo lo he hecho para que aprendan un respeto, eh Pero es que a Popoter Popoter, ¿estás seguro que quieres entrar en la isla cerrada? ¿Te vas a comportar? Sí, me comporto Bien, pues el poder de Albus Dugidor Yo convoco a Rui Popoter Ven a mí Toma un mojón A ver, voy a elegir Aún has elegido Aún has elegido escuela Claro, como no me has dicho Oye, vete y elige escuela Yo estoy esperando a que tú me lo digas Porque soy una buena gente Hagamos una cosa Como no tienes poderes Ven, entra aquí Elige escuela Yo te protegeré Vale Pues ya tengo escuela, loco ¡De fuego! No, de fuego estoy en el colegio Ah, no, no, de fuego en el colegio ¿Tú qué de qué? Ahora, ahora, ahora dime que ¿Cómo utilizo yo mis manos para echar magia, loco? Loco Y con respeto Pero le quieres tener un respeto ¿Qué? Dugidor, respeto Respecto al máximo ¿Respeto al máximo, seguro? Sí A ver, pero Espera, espera Dugidor, ¿puedo dar un consejo? Claro Yo antes Creo que Chaberos también tendría que escoger la escuela Sí, ya la tengo Ah, ya la tienes Ah, porque como Solo Como él ya Como él tenga la escuela O sea Y no nos podamos defender con magia Vamos a flipar con lo que va a hacer Popoter Pero no sois una tribu y sois amigos ¿Cómo que defender? Somos una tribu, lo de ser amigos Somos A ver, ¿sabes eso de estar cerca a tus enemigos? Estar más cerca a tus enemigos que a tus amigos Pues eso somos nosotros Bien, veo que estáis empezando a utilizar la magia Estupendo Bueno Dugidor Cuéntame ¿Cómo enseñamos un poquito a utilizar la magia, loco? Un poquito Tienes que utilizar el alt y los botones de ratón ¿Te vale así? Madre mía ¿Así? A ver ¿Así? Madre mía ¿Qué más has hecho? ¿Qué escuela te has cogido? La del Jaire Pues no has visto cómo Mira, mira, otra nada Madre mía Oye, pero avisa 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 Que me estoy despainando la barba Un poquito Un poquito A mí No Mira, mira, mira Con el Shift y el V Mira, mira, mira Shift V Eso es Shift V y Shift H Amigos Yo no ¿Qué estoy haciendo ahora? Mira, mira, mira Te conviertes en gordo Mira, mira Estamos todos Que loque De verdad Cuando haces A ver, voy a hacer otra vez No, no Queda tener eso recargado Diría Mira, mira Se convierte en gordo Oh, me voy Pararme Pararme la bajada Hijos de fruta Bien ¿Por qué no me funcionan los poderes? ¿Y qué ha sido? ¿El Shift V y cuál es el otro? Shift H Shift H Hola, mira Yo no tengo poderes Ah, yo tengo la mano de fuego ¿Sabes por qué no tienes poderes? Porque tienes que ir al agua Ah Ah, mira Y yo tengo la mano de fuego todo el rato Y puedo pegar puños de fuego Boom Vale, mamás Con el alt y la rueda del ratón Podéis alternar entre algunos de vuestros poderes Muchas gracias, compadre Ostras, cómo mola Eh, eh Una pregunta Me falta una magia Chaperos ¿Qué te has hecho de agua, no? Sí Vale, o sea Tenemos cada uno uno Solo nos falta uno de tierra Cha-chan Eh, ¿qué es eso de ahí? Rojo ¿Lo veis? Tranquilo, voy corriendo Vamos ahí ¿Qué era eso? Loco Joder Pero ¿qué ha sido eso? ¿Lo que es? Hay animales peligrosos No, no, seguidme, seguidme ¿Hay animales peligrosos? En esta isla, claro Es la isla sagrada ¿Cómo no va a haber animales peligrosos? Es que de hecho aquí Vosotros que estáis aprendiendo magia Es peligroso para vosotros, eh Mira, agua Tu zona Chávez, lánzate Póllamela esto ¡Vamos! Yo, como líder del grupo Le quiero dar las gracias Por todo el tiempo que nos ha dedicado Ha sido un placer Aquí tonto Claro, como nos puede volar Pues ha muerto Ha visto con lo que yo he de mediar cada día La verdad es que no sé cómo usted tiene tanta paciencia Les suis black Pues muchas gracias por este reconocimiento Espera, que subo Sabes que siempre que os haga falta algo Estaré aquí en mi isla Pues muchísimas gracias Nosotros no podemos escribir Por cierto, ¿hay alguna salida que podamos ir andando sin matarnos? Siempre, sí Alguna habrá Veníos por aquí Eh, señor Dugidor No, no Ahora le diré que os traiga Cuando tengamos una salida Que ya me la habéis leado dos veces Que es que sois más peligrosos, chavales Es que es sacaros del manicomio Y que pasen estas cosas Vamos, mira Lexius, ¿me sigues? A ver, no sé dónde está usted ahora Yo estoy... A ver Vale, sí, sí Le veo, le veo, le veo Bien Lo cierto es que estoy buscando Porque yo a veces utilizo también los poderes del aire Y salgo de aquí volando Pero ahora no recuerdo bien Ah, de acuerdo Espera, espera Es que usted va bastante mal Señor Dugidor ¿Me puede llevar allí? No, no, no Ya te va a llevar cuando sepamos cómo se sale de la isla Un momentito Hagamos una cosa Dígame Lexius ¿Por dónde queréis partir vuestro viaje de regreso? A ver ¿Dónde queremos irnos a vivir, chicos? Sorpréndeme, capitán A ver Mira, sé dónde En Mizuka En la zona de los lagos tranquilos ¿A quién ha cogido a Hermión? Que nos han dicho que en Mizuka Hay una zona de aguas termales Que le va a ir bien a Popoter Para su mal de vientre Sí, bueno No me extrañaría ¿Sabéis qué? Acabo de decidir Que os voy a acompañar en este viaje Porque puede ser peligroso Y así podréis Tener por menos algo de protección Vamos a ver Yo le sigo Mizuka Si no me equivoco Estaba en esta dirección La verdad es que estoy bastante mal orientándome, chicos No voy a engañaros Soy mago Pero no lo tengo todo claro Hombre Es que una cosa es ser mago Y la otra es ser Como se dice Un GPS O sea, es muy diferente Bien No recuerdo mal Era por aquí ¿Me sigues? Sí, sí Yo le sigo Intento no correr demasiado Porque sé que eres un poquito lento Pero no te preocupes Además es que voy muy cargado Irás evolucionando No pasa nada Iré evolucionando Era por aquí Vamos a ver Mira, mira, mira Que le está a punto de atacar Un bicho Le voy a salvar No se preocupe Pero a mí me atacan Pero no se preocupe No hay ningún problema Pero ¿y por qué estoy pillando? Ahora me ha resuelto Madre mía Pero ¿cómo revienta usted? Pero ahora me ha resuelto, amigo No me hace falta ni arma ¿No ves que voy de un pecho descubierto? Bien, pues creo que por aquí exactamente no era Así que Vamos a orientarnos Reorientarnos por aquí No por aquí Lo cierto es que hace mucho que nos hago de mi isla No, no Si se nota que no sale de su isla Una pregunta ¿Eso de ahí es su isla también? ¿Lo de enfrente? Sí No, lo de enfrente ya no Ahí podéis hacer todo lo que No, no Yo digo donde están los pinchos esos A ver ¿Dónde está Lexus? Que te he perdido Ahí Porque es que yo en el mapa Sí que veo que es su isla Justamente es la zona nuclear A ver, Lexus, que te pierdo Lexus, que te he perdido Lexus Black Yo estaba donde Yo me he quedado quieto Vale, ya te veo Esa zona de ahí Que aquí pone que es el nuclear También es su isla entonces, ¿no? Ah, claro, claro Ah, claro, es verdad Que esta zona es mi Vale, vale, vale Madre mía ¿Usted cuántos años tiene? Yo creo que el mínimo tiene 1500 Lo olvidé cuando pasé los... No sé, también lo olvidé En algún momento de mi vida lo olvidé Sí, ciertamente Bien, pues si esto efectivamente Ni otra parte de la isla Pues entonces tenemos que ir En aquella dirección Madre mía Madre mía Más o menos, creo El Dougie Bote le llamaban Por cierto No os lo he comentado Pero El Dodo Es el animal sagrado de este mundo Sí, ¿y qué? Lo de Hermión No os lo he permitido Porque veníais con ella Pero bueno Pero se puede O sea, lo que ha hecho Mi compañero con Hermión ¿Se puede hacer o está prohibido? Se está prohibido Pero por... Pero a ver Si queremos tener crías Si se hace con cariño Si se hace con cariño Se puede hacer Vale, o sea Si hay sentimientos, sí ¿No? A ver Si es un acto simplemente Físico No Pero si ahí Vemos que le dice Yo te quiero Hermión Yo te voy a cuidar Y estas cosas Se pueden, ¿no? Exactamente Alexius Yo he visto que te orienta bastante bien ¿Tú crees que sea en esta dirección Hacia donde queréis ir? Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero... Vale, bien Pues entonces vamos hacia allá ¿Pero cómo? Madre mía Madre mía, pero está loco Que acaba de salir volando el chaval Ha llegado al agua No te preocupes Sí, sí No me preocupo Pero yo esto no lo hago ni de coña Sí, hombre Sí, tírate Que es agua No vas a morir No voy a morir Dice Eso es lo que me ha dicho a mí el otro Eh, pero yo es que puedo volar No, y nosotros con el fuego también Ah, pues haber volado Estoy flipando No verás Eh, no, no No lo hemos cogido Madre mía Que es una prueba de fe Vamos ahí Sin miedo Alexius, tú puedes No puedo Que me muero Que me muero No me jodas Me cago en la puta Que ya me he muerto Prueba de fe Fe de qué Fe de qué A ver, eh Dougie Papichulo ¿Qué estás haciendo? A ver Os estoy poniendo a prueba Tenéis que saber Empezar a poder utilizar vuestra magia A ver, una cosa Mizuka Yo estoy viendo tres sitios de spawn Yo voy a spawnar en el número dos A ver Mizuka, esto ¿Dónde lo has sacado Dougie Door De Doraemon? ¿O qué? No, no Yo soy posterior a este mundo Ah, vale, vale ¿Me puedes hacer ahí un truco de los tuyos? Eh, eh, eh Le acabo de decir De Mizuka Y aparezco Creo que en la isla No, en la isla central no Pero poco me ha faltado Vamos por aquí Yo creo que ahora A un bicho Sí que lo puedo reventar, eh Bien No sé dónde estoy todavía ¿Cómo puede ser? ¿En serio? Flipante ¿Y por qué ahora tengo tanta vida? ¿De golpe? ¿Por qué tenemos 200 de vida? Los caminos de la magia Son inescrutables, amigo Lexius No, no, no Estoy flipando porque O sea, tenemos mucha vida Más energía de lo normal No sé Aquí está pasando algo raro La magia os hará cada día más poderosos Uy, uy, uy Pues díselo al tiburón este Bueno Díselo con cariño Yo vendrá O sea, he de cruzar Todos secuoyas En bolingues Sí O sea Voy a palmar aquí Pero lo que no está escrito Lexius Black Ahora eres un mago Es además de una de las escuelas más poderosas La poderosa escuela de fuego Tienes que poder hacerlo Mira, mira, mira Charperos Me vea lo que pasa con mi amigo Charperos A ver Un dodo Vale, de momento un dodo Y un paracer No pasa nada Otro dodo Vale Son unos 10 A ver Vamos por aquí Ostras Un terror verde Ahí sí que le he mordido Madre mía Mierda Es el fuego de tu parte Un trodón No, no, no Un trodón Me voy a cagar en el tuguedor Y en su barba A ver ¿Qué te pasa, Popotes? Siempre haciéndote popó De verdad ¿Qué te pasa, Popotes? No, si yo voy a ayudar En vuestra aventura Sí, sí Nos lo estás contando Nos lo estás contando Mira, mira, mira Voy a matar a estos A ver si puedo Con la magia Claro que podrás Confía en la magia A ver Yo estoy ya en mi zuca Pues como nos tengamos Que fiar Desde la barba Tienes sombrero Que no saca conejos Mira, mira, mira Que están pillando Están pillando Están pillando Están pillando A ver si se mueren No, no Que Estaban en fuego Y muero yo ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? Te han matado Porque estaban on fire Ajá Voy a aparecer en el 1 A ver si ahora parezco En otra zona más tranquila Eso que aún Es que porque eres poco poderoso Lexius Tienes que seguir ensayando Con la magia Sí, sí, sí Está claro Poco poderoso soy Mira, creo que ha aparecido Relativamente cerca De donde quiero ir Eh, creo que veo un humano ¿Un humano? Pues vas a dejar de ver un humano Para empezar a ver un dios ¡Ah, cabrón! Estaba dando saltos Bienvenido, Ruiz Potter A mi compañía Que la magia esta Me hace más rápido No nos podría usted No sé, por ejemplo ¿Sabes? Llevar a donde queremos ir Ya como último favor Por ser los primeros magos Que hemos ido No No puede ¿Por qué no puede? Os estoy invocando A vuestro nuevo hogar Vas a flipar No, este botón no es Este tampoco ¿Aquí es donde queríais vivir? Pero que yo no estoy ¡Lexius! Espera, creo que ha fallado la invocación Es que están invocando aquí Nuestros aprendices La magia Y creo que ha habido Algún tipo de interferencia Vamos a ver, Lexius No te pongas nervioso Sigue ensayando tu magia ¡Au! Ahora aparece Lexius, pues aquí tienes las vistas De tu nuevo De vuestro nuevo hogar ¿Qué os parece? ¡Qué laguito más bonito! ¡Qué culo! No, no, a ver Ahí ni de coña Que eso es un pantano Pero a la derecha me gusta El planín que hay, eh A la derecha es un pantano Vale Y esto de aquí A la izquierda A la izquierda La otra derecha ¡Disléxico! ¿Que me muero? Que no tengo ni la mitad de vida ¿Qué? Oiga, ¿usted sabe si Puede hablar con Yo que sé Con el que haya Creado este mundo Para que no lo pasemos tan mal? Hombre, yo creo que Que lo que tenéis que hacer Es entrenar un poco Porque os veo un poquito Noobs en la magia O sea, me vais a perdonar Que os lo diga, ¿vale? Pero lo que tenéis que hacer Es entrenar y practicar Mire, yo le voy a explicar Una cosa que no sé si sabe Yo tenía una amiga De día, de noche era Bueno, de día era hombre Y de noche era mujer, ¿vale? Pero no te refieres a Popoter Porque tiene pinta rara No, no, me refiero a Tauriel No sé si usted la conoce Hombre, claro Tauriel ¿Qué te voy a contar de Tauriel Que tú no sepas? Pero todos eran sagrados Que estuvimos en pueblos De la lejanía Y la llamaban La Tetis ¿Por qué era? Sí, sí, sí ¿Eh, Tuketore? El segundo es que la llamaban La Tetis por detrás Porque delante de ella No creo que fuese incapaz Mira, mira, mira Chicos, chicos, chicos Venid, venid, venid ¿Qué pasa? Mira, en esa zona de ahí Que estamos viendo aquí Podemos construir la base ¿Qué os parece? Me parece bien Allá va Al agua No, no, no No quiero morir No quiero morir No quiero morir Yo sí quiero morir Me ha ido de un pelo, chaval Me ha ido de un pelo Queda Veo que empecé a controlar Vuestros poderes, chicos Me encanta Pues claro Me ha ido de un pelo Pues ¿Qué os parece aquí Hacernos la casa? Este va a ser árbol sagrado Vale, este árbol Que nadie lo tire Lo vamos a mantener Y ahora el resto Pues muchas gracias Señor Tuketore Una pregunta ¿Hay alguna manera Para saber Qué animales son muy salvajes Y cuáles no? Sí Intentar tamearlos Porque un castor No es por nada Pero no sería de puta madre ¿Sabes? O sea que acabo de ver un castor Y yo lo dejo ahí coger Bueno, podéis intentarlo Esto al final Es todo a prueba y horror Oye, pero ¿Estáis jodiendo Los árboles sagrados o qué? ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me tiras Con el puñetero tornado Que me tira? ¿Qué te pasa? ¿Qué me has tirado? ¿Loco? Que no te he tirado Solo te he empujado un poquito ¿Sabes? Había olvidado Lo bonito que son Estas otras islas ¿Siempre he estado En mi isla sagrada? Esto Y esto lo tengo Suficientes puntos Muy bien Pues muchísimas gracias ¿Qué te pasa? A que te parto el cráneo ¿Qué? ¿Qué haces? Se parece una Parece una Parece una meada mal echada Míralo, míralo A ver Lázame la aguita esa Madre mía No hace nada No hace nada Quita que me ha tranquilizado ¿Cómo quita que ha tranquilizado? Sí, mira Mira, que te dispare con eso Te tranquiliza ¿Qué dices? A ver ¿Pero qué? ¿Roy un spa? A ver, dispara Dispara, dispara No, dispara Dispara Mira que recargue Sí Espera Necesito meditar un momento Ya te cuenta Tienes que orinarse ¡Eh! ¡Que me rompe los huesos! Dale fuerte Dale fuerte Que sufra Que me va a dormir Que me va a dormir Cabrón Encima dándole ideas Que me van a matar Entre estos dos A ver Calma Amigo Calma Quietos Quietos Chicos Esto que va a tener que estar aquí ¡Eh! ¡Hijo de fruta! ¡Hijos de fruta! Let's use, let's use Lanzame una contra el escudo Espera, espera, espera Que antes he de comer algo Que si no muero Lo que debéis hacer es Poner un sitio Donde podáis volver a Aquí Sin que requiráis de mis servicios Eh, ahora mismo Vamos a construir una cama Usted no tendrá piel Por casualidad Sí, sí Yo le veo piel Se la sacamos Señor Dugidor De todas las puertas Eh, ¿podrías hacer un TP? Madre mía El de los TP Madre mía Eres el mago Eres el mago De nuestros mundos A ver Aquí tenemos esto De los TP Lexus Dime Vamos a cargarnos El parasaurio Este de aquí No, no, que yo tengo El ataque de fuego Espérate Que en un momento Lo me lo cargo Y yo el de agua Toma 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 Pilla, pilla, pilla La baba Que va a morir Estamos a punto de Matar a nuestra primera víctima Con nuestros poderes Eh Os echo este mando Lo estáis haciendo bastante bien Mira, mira, mira Lo acabo de matar Lo acabo de matar Con mis poderes Enhorabuena, aprendices Necesitamos ahora Una hacha Hemos de hacernos una hacha Sí No estaría de mal Vale, yo me estoy haciendo un pico Ahora para aguantar un poco Me como esto Mira Popote Ya te han metido en problemas A ver A ver Ay, qué male, qué male Que le gusta ¿Dónde está? ¿Energia me quiero dar? Vale Oh my darling No, no, no No, no No, no Mira el otro El otro ya no se ve del agua Hombre, es que el otro El otro es suerte Es suerte que hemos cogido Una casa cerca del agua Porque si no el otro Ya me dirías ¿Cómo es? Me veo que me montáis Un barreño Para que me meta dentro Mira, mira Como Dugidor Reparte Mira, mira, ya está Ya está, ya está Ya tengo la hacha Pam, pam Piel, piel 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 Perfecto Tenéis aquí un par de tortugas Para haceros una sopita Para esta noche Para que dormáis calentitos Bueno, sí Con la barriga llena Puña Esto Sí, bueno Pues calentitos Si estáis juntos Creo que vais a dormir Y más Con Popoter No sé si antes has visto Lo que le ha pasado Mira Yo os estoy esperando aquí A Popoter Por las noches Yo no No quiero que tengas pesadillas Uuuu No, no Es que no voy a dormir Con vosotros O sea, yo me iré A mi isla sagrada Porque dormir aquí con vosotros Es un peligro Espero que os arméis bien Para que la noche No sea peligros Bueno, ahora mismo Yo estoy haciendo una cama Para poder aparecer Sin necesitar de sus poderes Sí, porque empieza a estar Un poquito agotado Sí, sí, sí Ya lo sé Y muchas gracias Es lo que tiene Sí, yo Si quieres tengo una viagra Para que no se está nada Agotado A ver, a ver Nada, nada No hay que nada Oye ¿Tú no has aprendido A tener respeto por los magos? Pero si yo a este tío Le tengo un respeto Que flipa Sí, no veas A ver, tenéis aquí Un par de tortugas Para hacer eso Un par de tortugas Lootear Para hacer el favor Sí, sí Un respeto que flipas Le tienes Lo acabo de ver, ¿eh? Tuki Tuki Tare ¿Y esto dónde está? O Potter ¿Quieres que te cante Una canción al oído? Tuki Tare Bueno, pues mira La verdad es que A veces me gusta A ver, a ver Eso sí que puede ser Sí Pues mira Te vamos a hacer Un Te vamos a cantar Los tres ¿Y qué hemos de cantar? Eso sí que no me lo creo A ver ¿Dónde está nuestro compañero? A ver, a ver Que yo antes cojo la piel Tú, pescado Ve para acá ¿Pescado? Sopliditos Sopliditos A ver, Shabberius Y Lexus Vamos a cantarle ¿Qué canción? Pues ya sabes La que nos hizo famosos Ah, ah, ah Ahora mismo Ahora mismo Venga, que yo pongo Yo pongo la ambientación Tú si quieres Duki Tare Perdón, perdón Perdón, Shabberius ¿Qué estáis haciendo Con los poños Que me ponéis muy nervioso, ¿eh? Que, que, que Perdón, perdón Ha sido culpa mía, Shabberius Ha sido un error Me vuelvo loco Ahí va, ahí va Bueno, vamos a empezar Una Venga, con esa canción ¿Cuál es el escudo? Dale al inventario Y te lo sacas Como si fuese un escudo normal A mí me gusta el escudo, ¿eh? Sí, te gusta ¿Me vais a cantar los tres Al oído en pelotas? ¿De verdad no vais a tapar Ni siquiera un poquito las vergüenzas? No, no Para nada Bueno, pues nada Creo que estoy preparado Dale candela Venga Una Dos Dos Y tres Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Te voy a arrancar esa rama muy despacito Vale, muchas gracias por la canción, ¿eh? Hasta luego chicos, adiós Hasta luego Adiós Madre mía Bueno, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Tenemos aquí a Ruy Popoter Y a Chapverius y Snape Muchas gracias a Dougie, ¿vale? Muchísimas gracias por todo el curro que hay detrás del servidor Y nada, espero que os esté gustando Ya os digo, en la descripción están los canales de los tres Tanto Ruy Popoter como Chapverius y Snape Es decir, Ruy Lonchas como Chapver, que es Gaming00 en Youtube Tienen... van a subir una serie de su personaje Yo del mío Más o menos lo vamos a ver así Espero que os guste este nuevo formato Nosotros nos lo estamos pasando muy bien jugándolo y grabándolo Así que nada, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Dougie ¿Qué ha pasado? Que digas adiós, ¿no? Ah, sí, sí, he dicho hasta luego, hay intermedias Es que tiene tantos pelos en la boca que no se ve ni a hablar ya ¡Adiós! ¡Adiós!